Ellos han venido, hemos llegado desde Huascalientes para que somos un extraordinario mariachi y nos atrevemos a cantar tres de algunas de las canciones que alguna vez escribí pero esta vez para todos ustedes con el mariachi imperial azteca Vuelves buscando flores, buscando amores en el revés Vuelves buscando tiempos que otros tiempos no crecen Vuelves con la corriente porque vayas siempre como el mío En su río creciente y en otros más yo me pasé Vuelves a mí cuando estás en mis ojos Retrojiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí y me doy Me recuerda un beso en mis labios Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Recuerdo, papá Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Vuelves y abrazas mi cuerpo cuando está mi cuerpo y ahora entre la muerte No vas a encontrar respuesta sonriéndome, estoy en mi vida Vuelves que amo Yo no soy amor de un día, yo soy completo, yo sabía Déjame citar tu llanto, no jura nada, llame Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Vuelves a mí cuando estás en mis manos Recogiendo amor y tú eres pasado Vuelves a mí y me doy Quiero llorar Queriendo encontrar un beso en mis labios Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Recuerdo, papá Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Recuerdo, papá Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Recuerdo, papá Tú viste y lo perdiste, eres en mi vida Recuerdo apagado ¿Vale? Interesante ¿Vale? Música Me llamaste a tomar y colgas la bocilla, es tarde yo pensar que estabas ya dormida, te fuiste de mi casa llena de alta herida, diciendo que en la vida jamás tu volvería. Extrañas mis cariños y cuanto te decía, tu cuerpo está temblando, está llegando el día, necesitas mi aliento, tu vida está vacía, me dices que me quieres, yo también te quería. Siento tanto que me llames, me adoré saber, que estás arrepentida, mas yo no sé volver, me hiciste tanto daño, que triste que hoy no sepas, cuando no puedes ser. Música Aún estoy de pie Dijiste que sin mí, tu vida cambiaría. Música 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 Yo sí, es un bien gran disco de mariachi, le juro a pie, puntillas, que la voy a cantar, se lo prometo. ¿Usted cree que voy a dejar de cantar la canción más sencilla y más hermosa de mi vida? Y ya que ustedes me han hecho el favor, se lo prometo, se la voy a cantar de todo corazón, mucho más, pero todavía. Les voy a hacer un pequeño retrato de lo que es nuestra provincia, nuestra pequeña ciudad, ya ni tan pequeña, de Aguascalientes. Ojalá que les guste. Se llama La Feria de Félix. Que viva la feria, la de Aguascalientes. Que viva la feria, la feria de ferias, la de los Marielos. Que juegan sus daños, que cazan apuestas. En traje de charro, pa' echarse un volado, cubrierte en la vida. Se juegan la vida, toreros valientes. Y allá en los tendidos, hermosas de velas, salen sus mujeres. Que visten la plaza, con toda esa gracia. Y allá en las alturas, en un vaso doble, estallará la banda. Y allá en las alturas, en un vaso doble, estallará la banda. Aguascalientes, tierra bendita. Guadalajara. Aguascalientes, tierra querida. Que visten la vida. Más o tú siempre se digo cara como ninguno me da de Dios. Y viva la feria de abrir en San Marcos La feria de ferias, la de la tambora, la de los tapancos La de la reta, en donde la suerte se avienta un tequila Y en un gira infinito, se arriesga la vida Se juega en la vida, toreros valientes Y allá en los tendidos, hermosas de veras, se ven sus mujeres Que visten la plaza, con toda esa gracia Y allá en las alturas, en un paso doble, estallará banda Que viva la feria, la de los palientes Que viva la feria, la feria de ferias, la de Aguascalientes El mariachi, el periodo azteca Muchísimas gracias